R.C.G. Media R.C.G. Media La vamos a aplicar hasta diciembre de aquí a diciembre del siguiente año, que ya estamos muy cerca de iniciar ese año. La vamos a aplicar a la población de 16 y más años. Para esa población está indicada la vacuna. Sin embargo, ustedes podrán entender que la producción de todas las vacunas se va generando por cantidades específicas, de tal forma que no llega a todas las vacunas en un solo momento. Y lo que vamos a ir haciendo, como ya lo comentó muy bien el doctor Bernal, es ir trabajando con la población por etapas. Todos somos importantes. Todos la vamos a recibir.